¿Qué? ¿Que los de enfrente venden la casa? Gran sorpresa ha causado una noticia entre los fanáticos de la teleserie más exitosa de la televisión peruana. Y es que al parecer, al fondo hay sitio, regresaría la pantalla chica. El dos mil veintidós. Adelante. Después de cinco años de la emisión de su último capítulo, el barrio de las Lomas podría volver a ser el epicentro de las situaciones que lograron captar la atención de la teleaudiencia peruana, obteniendo gran sintonía, llegando a posicionarse como la número uno. En algunos casos, superando los cuarenta puntos de rating. ¿Dónde estamos? Sal de ahí. La supuesta muerte de Peter McKay, personaje interpretado por el primer actor, Adolfo Truman, fue una de aquellas escenas que perduran en el recuerdo de la gente. Adiós. Adiós. Hay quienes no pueden olvidarse de la espontaneidad de Joel González. ¿Qué haces? Es que cuando estoy feliz me dan más de bailar. Sí, tenemos que hacerle sus decoraciones, ¿no? Pero mira, tiene su dormitorio, tiene su comedor, su sala de estar, su walking closet. ¿Y su hueco en el techo? Es un sanro. Lucho González tuvo un cierre de temporada casi inesperado, dejando con la intriga al respetable, papel que realizó Bruno Odar. Es un clásico, ¿no? Ya va a quedar como un clásico ya archivado, ¿no? ¿Te llaman Iriez? Bueno, yo por mí, bacán, porque es trabajo, ¿no? Pero igual tenemos que conversar, ¿no? Debo decir que mi dinero es completamente limpio y mis empresas son totalmente legales. Por supuesto, es una formalidad. Ni que fuera de la mafia. ¿Me permite un momento el baño, por favor? Julián Legazpi mostró gran expectativa para ser considerado en la nueva temporada con su personaje, el político Ángel Gaviria. ¿Dijo mafia? ¿Por qué dijo eso? Yo con mucho gusto, la verdad, porque el personaje a mí me encantó, realmente, porque tenía muchos matices del personaje, ¿no? Entonces, la verdad, sí, encantado, encantado hacerlo o no. A la gente le gustó mucho. Una de las características de esta producción nacional es la espontaneidad. La verdad, y prueba de ello, es esta canción, que nació como un juego y trascendió. Vamos a matar al maldito mal, con mi espuñado rico lai, con mi chamunai, y después vamos a un saio, un gran pacai, pero tu en vitae, porque cuando no hay... No, 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 no. Un refresco, por favor. Un refresco. ¡Uy! Ay, perdón, perdón, perdón. Lo que pasa es que esta canción me gusta mucho. La parte musical fue otro de los elementos que ayudaron al enganche con el público y, de paso, le dio la mano a muchos de los cantantes nacionales. Gran expectativa es con la que tanto actores como espectadores tienen por el supuesto regreso de esta teleserie. Ahora solo queda esperar a que los productores afirmen o desmientan esta volada. Al fondo hay sitio, Nelly.